Cierran filas 150.000 productores mexicanos de leche, exigen al gobierno federal no renovar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y aplicar un impuesto especial del 35% a las importaciones de productos lácteos estadounidenses, ante la postura del presidente Donald Trump. Los productores anunciaron construir un muro humano en las zonas fronterizas de México con Estados Unidos para evitar que los productos lácteos del extranjero ingresen al país, informó el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz. Nosotros tenemos previsto que si no hay una respuesta favorable para los productores de leche, pues obviamente tendríamos que ir a cuidar las fronteras. Y cuidar las fronteras es que entren en condiciones iguales en las que ellos nos exigen. Nos ponen ellos muchas restricciones para que nosotros vendamos allá. Ah, bueno, pues nosotros aplicaríamos una ley espejo. Por ejemplo, nosotros queremos que nuestro gobierno le aplique un impuesto a las importaciones de leche, un impuesto especial, o sea, un IEPS, por ejemplo. Por su parte, el secretario general del Frente Nacional, Antonio Salim, se pronunció por una política igualitaria y evitar firmar el Tratado de Libre Comercio. Hoy en el sector lechero hay esa gran posibilidad si realmente el gobierno toma la rectoría y vemos al secretario de Agricultura hacer lo que hoy estamos haciendo nosotros, echando para adelante, empujando porque no se firme nuevamente en condiciones desventajosas un tratado ni lateral, ni unilateral, ni bilateral, en donde entregue nuevamente el trabajo de los productores de leche. Tendrá que ser el mandato de los productores de leche el que el señor tenga que llevar al frente. Hoy los productores de leche decimos no se firman tratados comerciales mientras no echemos para adelante la producción de leche nacional y se le aplique un 35%, esa es la demanda que estamos haciendo, un 35% de impuesto a la leche de importación para que nos permita competir en condiciones de igualdad. A la vez hacen un llamado a la población mexicana a evitar comprar productos lácteos en tiendas de autoservicios estadounidenses. Y al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, cerrar filas con los productores jaliscienses. Informaron que en 15 días podrían iniciar las movilizaciones en los 42 puntos fronterizos de México con Estados Unidos, entre estas las zonas de Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana y Chihuahua. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.